En este vídeo os traigo una sentencia que hemos ganado al BBVA por una tarjeta Revolving. Si tú tienes una tarjeta Revolving del BBVA, este vídeo te interesa. Soy Sergio Noguez, soy abogado y esto es Camino al Juzgado. Escucha, atento, atento, atento. En esta sentencia que hemos ganado en el 4 de Madrid, en el Juzgado de Primera Estancia número 4 de Madrid, es por una tarjeta Revolving que contactó nuestro cliente el 25 de mayo del año 2010. En ese contrato aparecía un 19,56% TAE. Como os hemos dicho muchas veces, los TAEs que estamos peleando son superiores al 20%. Pero en este caso, a pesar de tener un 19,56% TAE el contrato, resulta que los recibos que le estaban cobrando desde hacía ya un tiempo no eran de un 19,56%. No, le cobraron un 22,42% TIN. TIN, así aparecía en el recibo. ¿Qué sucede? Que si el 22,42% es TIN, el TAE es fácil que sea el 23% o el 24%. ¿Vale? Ya estamos en índices muy altos. Entonces, lo que dice esta sentencia es precisamente eso. A pesar de que en el contrato aparecían 19,56%, la verdad, la realidad de este contrato es que está derivándose en un TAE muy superior. Y ese TAE de ese 22, 23%, incluso 24% es ya nulo por usura, es usurario. Y así lo decreta la misma sentencia que os voy a dejar más abajo para que la podáis leer con toda tranquilidad. Lo que dice es eso. Conforme a la normativa del Supremo, conforme a las series de sentencias que hay del Supremo, con esos TAEs que son reales, más allá de lo que diga el contrato, con esos TAEs que son reales, declara nula esa tarjeta por usura, nulidad radical, absoluta y originaria, con devolución, restitución de todo lo que ha pagado de más, de intereses, gastos y comisiones, con restitución incluso de intereses legales desde la presentación de la propia demanda, o sea, parte de todo lo que ha pagado, que le paguen esos intereses legales desde la presentación de la demanda, y sobre todo, con condena en costas al BBVA. ¿Qué supone esa condena en costas? Como os hemos contado en otros vídeos, que el cliente no nos tiene que pagar nada. ¿Vale? El cliente, esto le va a salir completamente gratis, porque nosotros cobraremos y el procurador cobrará de BBVA, con lo cual le sale gratis. Así que ya sabes, si tienes tarjeta BBVA, no lo dudes, reclama gratis, llámanos, te contaremos cómo funcionamos, la viabilidad, haremos siempre un estudio de viabilidad antes de nada, y a partir de ahí podremos presentar el procedimiento sin cobrarte absolutamente nada. Así que, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like, coméntalo, y acuérdate, llámanos si tienes tarjeta BBVA. Camino al juzgado.